¡Muy buenas días compañeros! ¡Soy Dalmario y bienvenidos a un nuevo episodio de Mario! Mega Mario World Another Universe, estamos en el castillo número 6 Vamos a entrar en este castillo a ver que es los de Parra Los castillos son muy muy complicados, los hemos visto siempre Que aquí nos la lían A ver... Presionándome puedes golpear las tortugas que se encuentran del otro lado de la malla Y limpiar el lugar Vale, a ver, entonces voy por aquí Vale, fuera, genial A ver... Ahí está, fuera Venga, lárgate, lárgate, pero bien, fuera A ver... ¿Cómo hago esto? ¡Uh! Ahí hay fuego, eh Cuidado que ahí hay fuego, vale Perfecto Y... Me dejo caer ¡No! ¡Vamos! Venga, vale, bien Ahí está, fuera Vale, aquí hay fuego, ahí hay fuego por donde sea A ver Maldita sea, a ver Quieto 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 Vale, bien ¡Ah! Los pinchos No he visto los pinchos que estaban ahí ¡Ah! ¡Qué verdad! Es que no he visto los malditos pinchos He saltado sin darme cuenta de los pinchos A ver, ¿qué naices? Se dice guardado de primera parte de la partida Así que va a conseguir así Vale, vamos a ir más rápido Venga, vamos Que sabemos ya lo que hay que hacer Ahí está Venga, pasa, 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 pasa Bien, esa ahí Esto por aquí Vamos Este por aquí Este por aquí Y ahí está Me lo cargo Bien Y ahora este por aquí Y también me lo cargo cuando suba Vale, genial A ver Esta fuera A ver A ver Aquí Y aquí Vale Conseguí pasar Bien Este pasa por aquí Y este por aquí Madre mía Esto es complicado, ¿eh? A ver ¿Cuál es? Vale, maldita sea A ver Bien Ahí Y fuera A ver ¡Ay! Pero qué narices ¡Uf! Quería coger eso Es que ¿dónde? Me pongo para que no me dé la llama No sé dónde ponerme para que no me dé la llama A ver Vamos a ver Que los castillos Es que se las traen Siempre que hacemos un castillo Y luego el jefe Y luego ya no es tan difícil Vale A ver Pasa por ahí Pasa por ahí Pasa por ahí Sube Vale, fuera A ver Y la vuelta Fuera Nos cargamos a esta ¡No! Me he bajado más de la cuenta Me he bajado más de la cuenta Es aquí Ahí está Y esta es aquí Vale He perdido yo la hoja Vale, bien ¡No, no, no, no! A ver Maldita sea Quieto A ver Quieto aquí Quieto aquí Quieto aquí Verá Uf, casi Quieto ¡Guau! ¿En serio? ¿Qué pasa? Vamos a ver Con tranquilidad En serio Vamos a hacerlo con tranquilidad A ver Vamos tranquilos Venga Vamos tranquilos A ver Aquí Salto La cargo Vamos Y salto Y fuera Y ahora por aquí Ese sube ahí Y fuera Hay que ponerse aquí Ahí está Y a ver Casi me da Casi me da Casi me da Venga, no pasa nada Y fuera Y fuera Bien Y A ver Aquí Y aquí Y aquí Y aquí Vale Quieto aquí A ver Paso Y ahora paso por aquí Vale Fuera A ver Hay que ver dónde salen Para que no me den Vale A ver Sale ahí Bien Entonces yo me pongo aquí Y bien Y ahí fuera A ver Más 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 Fuera A ver Estoy viendo ahí Ahí está Ahí está Fuera Vamos bien Cuidado Ahí está Vale A ver A ver Nada Y quieto A ver Ven para acá Aquí Y salto Y salto Y salto Y vale Y vale A ver Fastidies Cuidado Cuidado Vale Fuera A ver Y Quieto aquí A ver El fuego está por ahí Fuera Aquí había más fuego No sabía A ver Aquí Aquí hay fuego Bien Y Sube 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 Vale A ver Es calmado aquí A ver Voy por aquí Vale La mitad La mitad Genial A ver A ver A ver Con calma Vamos Y Fuera Vale Y Salto Y Salto Y Salto Madre mía Y Fuera Voy aquí Voy aquí Genial A ver Y Salto Vale A ver Esto Aquí Vale La puerta Wow Llegué 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 Bien Vale A ver Me dan disparo No sé si ir con disparo O con esto Venga No cojo el disparo Sin disparo Vamos a ver Voy sin disparo A ver Agundo Espérate Uuuu Me di Vale A ver Cógela Ahí está Bien A ver Y Coge Vale Esto será Lo que estoy haciendo A ver Y ahí está Y ahora Cojo esta A ver Vale 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 Y Vale A ver Ahí Quieto Súbete aquí Súbete aquí Me estoy quedando sin tiempo Vale A ver Otra vez A ver Quieto aquí ¿Qué pasa? Ah Ya está Ya está Ya está Digo ¿Qué pasa? Me he quedado para allá Porque digo Se está dando vueltas ahí Está haciendo No sé qué está haciendo Y ya está Sí, 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 sí Era así Era así Me he quedado Es que digo Se ha quedado ahí parada Digo No sé qué pasa No sé qué pasa Es que siempre Los castillos son más difíciles Y los otros Los jefes últimos son más fáciles Vale Estamos en el mundo 7 Genial Mundo 7 A ver Hacemos un guardado Y parece que es bastante sencillo Que no queda mucho Ya por hacer A ver Vamos a ver Entramos a ver ¿Qué hay aquí? Qué guay Me gusta ¡Eh! Eso es un avión Eso es un avión Vaga A ver Quieto ahí Madre mía Espérate Me he metido muy atrás Me he metido muy atrás Me he metido muy atrás Para ir con el avión Y... Sube, sube, sube Subo, subo, subo Abajo, abajo, abajo Quieto A ver A ver Por ahí ¡Ah! No puedo matarla Creí que podía Digo Si me dejo caer Puedo matarla Pero no No puedo matarla A ver Vamos a ir grande Así que da igual Vamos a ir grande Así que da igual Vamos Y... Entramos A ver Venga Ahí está Machacando Vamos bien Bien Ahora aquí Ahora aquí Por arriba Parece que se va mejor Por arriba Quieto ¡Guay! Corre, 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 corre ¡Ah! Me di Vamos Ahí está Bien ¡Ah! Me he dado con la llama Sin darme cuenta Maldita sea Me ha dado la llama Estaba mirando lo otro Y me ha dado la llama Venga Volvemos a entrar Vale Parece ser Que es fácil No es muy difícil Pero Hay que manejarlo bien A ver A ver Ahí está Vamos Venga Vamos Vamos No te mates No te mates Me di A ver Vale A ver Vale por ahí Por ahí Por aquí Por aquí Vamos A ver por ahí Bien Cuidado con la llama Lo he matado Creo Creo que lo he matado A ver Ahí está Bien Quieto ahí Vamos Dispara No puedo matarla A ver Pues sí puedo Porque antes no le he dado No lo sé A ver Quieto Sube 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 Me dio la ¡Ah! Me dio Maldita sea Me dio Maldita sea A ver Volvemos a hacerlo Esto tengo que hacerlo Esto tengo que hacerlo Porque me está gustando Vamos Venga A ver Quieto por aquí Quieto por aquí No te ves Vamos Vamos Por aquí arriba Quieto Bien Por aquí Por aquí A ver Quieto Quieto ¡Ah! Me dio la llama A ver Quieto ahí Bien Vamos Bien Por arriba Por abajo Por abajo Por abajo Por abajo Demasiado abajo Maldita sea Demasiado abajo ¡Ah! Me va a costar hacerlo Es que lo estoy viendo Me va a costar hacerlo Tintintin Venga Venga Y venga A ver Vamos Ahí está Ahí está Vale Y luego Y luego es que Si me paro Me quedo atrás de todo Y ya no sé cómo hacerlo Para seguir más arriba ¡Ah! Me di A ver A ver A ver Ahí Quieto Que me doy Que me doy Que me doy Un poco más Ahí Bien Bien A ver A ver A ver A ver A ver Vale Le he dado Bien Quieto Sube por ahí Coger eso A ver Ahí hay otra Vamos Otra más ¡Ah! Es que me doy arriba Quieto Vamos Bien Arriba Dispara Bien A ver Por aquí abajo Cuidado ¡Ah! Me ha arrinconado Yo solo ahí Me ha arrinconado Yo solo ¡Ay! Pero ¿Qué pasa? ¿Por qué no puedo hacerlo? ¿Por qué no puedo hacerlo? Venga Vamos Podemos hacerlo ¡Tututén! Ahí está Vamos Ya está De principio ya me he dado Mal Mal vamos Porque me he dado A ver Vale Quieto Quieto Por ahí Por aquí Ahora por aquí Cuidado Dispara 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 Bien A ver Dispara 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 ¡Maldita sea! A ver Vale Voy a concentrarme Me voy a concentrar En el avioncito A ver Y aquí Bien Vamos a ver Vamos Quieto 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 Por aquí Por aquí Quieto Bajando Quieto Un poco más Arriba ¡No! ¡Uf! Casi Casi Me doy Casi Casi Pero lo he hecho Lo he hecho Lo he hecho Bien Por arriba A ver Vale Me he arrinconado Yo solo A ver Quieto Quieto Corre 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 ¡Ah! Que me doy No me he dado No me he dado Dale Bien ¡Ah! A ver Vale Ya está Quieto Bien Sube 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 Bien A ver Quieto Por aquí ¡Ah! No puedo disparar En serio No me dejaba disparar Y nos mata Las tortugas ¿Esa por qué? A ver Vale Ya está Dice que es para allá Vale Vale Supuestamente he llegado A ver Ahí está Bien A ver Supuestamente hemos llegado ¡Uh! Vale Dejé el avión ¡Genial! ¡Dios mío! Esto cuesta muchísimo El avión me ha costado muchísimo Me ha costado muchísimo Malejar al avión Y he perdido casi todo aquí Bueno No He perdido todo ¡Qué narices! Vale Ya está Ya está Ya está Que no haya más de cielo Por favor Que no haya más A ver Cueva espacial Vale Ahora es una cueva espacial Vamos a ver ¿Qué hay aquí? No podemos ir con Yoshi En el avión podría ir con Yoshi No lo sé Sería interesante Vale Y fuera A ver Aquí Aquí Este para mí Genial Y este para mí Vale Quieto Agáchate Bien Aquí Quieto aquí Un topollillo Y Ahora Ah Creí que le daba Vale Y topo El topo Oye Esto patina En serio Esto patina Porque me ha mandado Va a mandar El quinto pino Esto A ver Me ha mandado El quinto pino Esto Así que patina Cuidado A ver Vamos a ver Porque esto patina Porque yo he patinado Aquí No No Cójala Vale Casi la pierdo A ver Esta aquí Esta aquí Esta aquí Topollillo Vale No puedo escribir El topollillo Así que no pasa nada ¿Puedo entrar por aquí? No Y esta aquí Agáchate Y este aquí A ver Y este aquí Puedo entrar Por aquí tampoco Topollillo Fuera Me he intentado engañar El topollillo Me ha intentado engañar Pero no Lo he conseguido Quieto Agáchate Vale Aquí no hay nada A ver Vale Por aquí Vamos a ver Topo Fuera Topo Este por aquí Este por aquí Cuidado ¡Ah! La bala Estaba viendo Que viniera este Y se cayera Pero nada A ver Por aquí Por aquí A ver Quiero aquí Fuera Esto aquí Nada Esto aquí Ahí no va a salir ¿Sale? ¿Cómo es que sale? Normalmente cuando te quedas aquí parado No sale el topo Y topo Y cuidado Quieto Vale Recógete Bien No hay nada A ver Quédate aquí Salto Buah No diría como saltar Buah Me he caído de plano Me he caído de plano Porque no he hecho el salto Maldita sea No he hecho el salto A ver Hay una maldita mosca por aquí Que me está matando Me está molestando mucho la mosca A ver Vamos a ver Está desde el avión La mosca dando vueltas por aquí La maldita mosca Y me pone nervioso Vale Venga vamos Ahora aquí Hasta aquí Y esto aquí Por si acaso Esto aquí Este aquí Lánzalo A ver Este aquí Y este aquí Y este aquí Y ahí está Fuera Perfecto Topollillo Y Aquí Y ahora aquí Vale Dos de un golpe Genial A ver Y Y ahora aquí Y ahora aquí Esto es como hay que hacerlo Bala Y yo aquí Vale ¿Dónde estás? Vale Ha disparado A ver Quítate aquí Quítate aquí Quítate aquí Topos Fuera Aquí Quieto Vale Lo hemos quedado atrás A ver Vale Bala Salto A ver Quieto aquí Vale Dispara Yo aquí Fuá Es que me he arrinconado yo solo Cuídate aquí Fuera Me he arrinconado yo solo aquí Maldita sea Quieto Quieto A ver Y salto Bien A ver Eh Bala Cuidado A ver Salto Y aquí Vale Vale Estamos aquí A ver Quieto A ver Vamos Por aquí Por aquí Topo El topo no sale Quieto aquí A ver Vale Eh Bala Vale Vamos Vale Quédate aquí Bien Vale A ver Quieto aquí Quieto Quieto A ver Dispara 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 A ver Quieto aquí Vale Vamos A ver Eh Uf A ver Vale Aquí no va A ver aquí Aquí no va Ahora Aquí Y Arriba Y ahora aquí Y ahora aquí Y Y estoy Increíble Hemos llegado Hemos llegado Hemos llegado Ha costado la vida Pero hemos llegado Madre mía Con los niveles Estos Que complicados Son Vale Y Vale Otro normal Guardado Vale Vamos a quedar por aquí Estación galáctica Vale Quedamos por aquí Estos niveles están siendo Complicados Están siendo bastante Complicados Aquí han metido Toda la dificultad Ya Bueno chicos Espero que os haya gustado El episodio Ya sabéis Dejadme like Comentarios Lo que queráis Suscríbete Y os he picado Se lo habéis hecho Para no perderos nada Y espero veros En el siguiente episodio Hasta luego ¡Suscríbete!